Buenas tardes, estamos terminando el conjunto de agosto con un viento impresionante. Como se ve, entras el campamento con las antenas totalmente trabadas. Copia acá. Y los guardianes perimetrales del campamento. Llevamos un montón de contactos y si no ha salido ninguna estación portuguesa... Epa, ¿dónde van? Si no ha salido ninguna estación portuguesa nueva, creo que tengo contactadas todas las estaciones que salen Charlie Tango y Charlie Mike. Y hoy, para chapa de postre, un francés, que según Carlos está al lado de París. Pero la verdad es que yo no me acuerdo muy bien del mapa, pero está en el cuadro de francés. Y que le hay un viento de prensa, cuidadito. Bueno, y como se ve, hay un viento impresionante. A ver si me cae. Si me subo sin quebrarme los cuernos, están todos los generadores encendidos. Miren, tienen un ruido escandaloso. Pero bueno, solo meten ruido en 144, 340 y en 270. El resto de las frecuencias están libres. Pero ven que para acá atrás también están todos encendidos. Y nada, eso es todo. Date al podcast, hasta el próximo concurso. Mua!